El 18 de septiembre es una fecha profundamente significativa para muchas comunidades y se celebra con una vibrante serie de juegos típicos que evocan la tradición y el espíritu festivo. Estos juegos no solo brindan entretenimiento, sino que también juegan un papel crucial en la preservación de la herencia cultural. Entre los juegos más destacados en esta fecha se encuentran el elevar volantín, el trompo, la carrera de manos y jugar a las bolitas. Acompáñanos a explorar cada uno de estos juegos, su historia y cómo se celebran en el contexto del 18 de septiembre. El elevación del volantín, un clásico del 18 de septiembre. Uno de los juegos más emblemáticos que se celebra durante el 18 de septiembre es el elevar volantín, conocido también como cometa en algunos lugares. Este juego se ha convertido en una tradición popular durante las festividades y es especialmente disfrutado por niños y adultos por igual. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.